¿Qué es el Juzgado Noveno? Y entonces esta persona considera que se plagió su aplicación y durante ya tres procesos el Ministerio Público ha desestimado la denuncia porque cuando los peritos programadores del Ministerio Público han llegado al código fuente de la programación de la aplicación, se han dado cuenta que no existen coincidencias con la del caballero, de tal manera que entonces el MP por tres ocasiones ha desestimado la denuncia. Sin embargo, él se opone. Ahora entonces lo que hizo el MP fue mejor mandarlo a un antejuicio para que fuera un procedimiento ya puramente de buscar la verdad a través de un pesquisidor y luego la sala, para determinar entonces una finalización de lo mismo porque él se siguió poniendo. Hoy entonces por segunda vez vengo a mi diligencia de antejuicio, pero el señor está en España porque allá parece reside o allá vive. Y entonces no viene a ratificar la denuncia, o sea, ya vine una vez y no ratificó la denuncia. Vine hoy y lo mismo no ratificó su denuncia. Entonces lo que él hizo fue hacer un mandato, pero lo hizo mal a su abogado para que su abogado lo pueda representar acá. Y al parecer en el protocolo, en el documento, no está bien hecho y entonces no se lo pudieron recibir hoy acá en el juzgado a la nueve que estaba citado. De tal manera de que entonces se suspende la audiencia. Sin embargo, el juez tiene un tiempo para poder dar informe como juez exquisidor a la sala primera, que es mi sala jurisdiccional, para determinar los informes que él tuvo a la vista. Si este señor no viene o el señor no logra, porque en una semana, porque me pusieron la audiencia para el 11 de septiembre, en una semana y media, no creo que le va a dar tiempo a llevarle a cabo en el archivo protocolo, generarle el documento que necesita, porque esto es personalísimo. Y si él tiene que firmar, tendría que irse a la firma de España, de España regresar. Entonces, al final de cuentas, pues tuvimos que venir y que toca, ¿verdad ustedes? Sin embargo, pues durante ya tres ocasiones el MP ha desestimado esta situación, pero el señor lo que quiere es como una indemnización como de tres millones de quetzales, quiere, está loco, ¿verdad? O sea, el pisto queda en amul y para drenajes, para dar agua, no para regalárselo a él, ¿verdad? Pero la mar a veces sale con cabajos, ¿verdad? Pero ni modo, toca, ¿verdad? Entonces hoy me tocó venir y poderlo demostrar. Lo he demostrado durante varias veces, que nadie ha plagiado nada. Y una aplicación donde usted va a poner una denuncia, mire, no me cayó agua, una aplicación donde usted dice, fíjese que el alumbrado público de tal dirección no enciende, eso era lo que tenía la aplicación, denuncias de vecinos para que nosotros respondiéramos. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!